En lo más profundo de las selvas lluviosas de la cuenca del Congo, permanecen aún ocultos datos imprescindibles para comprender aspectos clave de la evolución humana. ¿Cómo era el último antepasado común que compartimos con gorilas y chimpancés? Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto a colaboradores locales, se adentra en el Parque Nacional de Montealén, en la República de Guinea Ecuatorial. Un proyecto financiado por el Gobierno de España y apoyado por la Fundación Palar, que cuenta con la colaboración de las instituciones ecuatoguineanas. En los últimos reductos de bosque primario, la búsqueda de evidencias actuales y fósiles de los ancestros humanos no está exenta de riesgos y peligros. Una extraordinaria fauna subsiste en estas selvas. Esquivos carnívoros, gorilas y chimpancés, además de otras especies de primates, el principal interés de los investigadores, que buscan los mejores enclaves donde situar sus puntos de observación, donde muestrear y recoger restos esqueléticos y otras evidencias de la vida de los grandes simios africanos. La instalación de cámaras trampa se ha revelado como la mejor estrategia para captar los movimientos de los primates en su medio natural, además de proporcionar una amplia base de datos sobre sus hábitos de ocupación del espacio. La búsqueda de información arqueopaleontológica en los ecosistemas selváticos de África Central es sin duda uno de los objetivos prioritarios del proyecto. ¿Qué pasó en las selvas africanas de hace 6 millones de años para que unos simios cuadrúpedos exploraran las ventajas de un andar bípedo y con ello liberar definitivamente sus manos? Preguntas fundamentales cuyas respuestas buscamos también en los ecosistemas actuales donde sobreviven chimpancés y gorilas, descendientes como nosotros de los mismos antepasados comunes. Una experiencia científica y vital que nos adentra en los misterios de un mundo complejo y hostil donde acontecieron episodios clave de nuestra historia evolutiva. Un mundo del que necesitamos más información para conocer mejor nuestros orígenes. Un proyecto lleno de ilusión al que aún le queda un largo recorrido.